Estamos de vuelta con más información en Telesur Noticias. En Venezuela se instaló el año parlamentario con la elección de una nueva directiva de la Asamblea Nacional en medio de la confrontación interna entre los propios opositores y la rebelión de un grupo de ellos. Mientras tanto, el chavismo respaldó la nueva fórmula sin Juan Guaidó, ahora el poder legislativo, lo preside el también opositor Luis Parra. ¿Qué ocurrió? Los detalles como de Ley García. Esta imagen, resumen lo fragmentada que está la oposición venezolana, es justo el momento cuando diputados defensores de Juan Guaidó impedían que se instalara la sesión de la Asamblea Nacional para arrancar el año parlamentario escogiendo a una nueva directiva. Todo comenzó muy temprano cuando parlamentarios opositores que se rebelaron a Guaidó presentaron su alternativa a la presidencia. Huyen al debate, tratando de silenciarlo con su sicariato político. Hoy pretenden chantajearnos con esta estafa moral de que si no eres tú, el diluvio. Que si no eres tú, vamos a la catástrofe. Que si no es con Guaidó, no hay apoyo y reconocimiento internacional a este poder autónomo y legítimo. Expresión auténtica de la voluntad popular. La mandada del chavismo tenía clara su opción. Si esa alternativa está dispuesta a trabajar para la institucionalización, va a tener el apoyo del bloque de la patria. Los diputados que no votarían por Guaidó fueron amenazados por Estados Unidos. Somos un país soberano, que aquí hay un parlamento legítimamente reconocido por más de 150 países y que lógicamente hoy, como en todos los parlamentos del mundo, venimos a retomar la normalidad. Así fueron llegando los diputados opositores. Pasada las 10 de la mañana, ya los parlamentarios estaban en el hemiciclo, solo esperando a Juan Guaidó. Eran 150, incluyendo a los que lo apoyaban. La Guardia Nacional tenía una lista de diputados que no podían pasar por estar inhabilitados. El problema no era Juan Guaidó, sino que lo acompañaba a ese grupo de parlamentarios que les fue allanada su inmunidad y tenían restricción. Y así fueron sobrepasando los cinturones de seguridad. No hay problema con los diputados habilitados, usted sabe que es así. O todos o nadie, pareció la estrategia para dilatar. Abrazaba su voto con recelo mientras avanzaba al siguiente control de la Guardia Nacional. Curiosamente, más temprano, Alberto Federico Rabel, el jefe de comunicaciones de Juan Guaidó, sembró la matriz de golpe parlamentario. Las escenas fueron hilando ese discurso. Esto es un golpe de Estado al Parlamento, vale. Dirigido y orientado por las Fuerzas Armadas. El tema seguía sin ser Juan Guaidó, sino los diputados inhabilitados que estaban empeñados en pasar sí o sí. Llegó el último dispositivo de seguridad. Uno de los parlamentarios en cuestión. Gilberto Sojo no presentó sus credenciales. Lo buscaron en la lista. Y mientras se resolvía el dilema, Juan Guaidó pudo ingresar, pero no quiso. Se negó. No, pase a un lado y el otro. Vamos a consultar primero. Bueno, consulta, viene. Cuando consulte, seguimos. Si queramos, pasas a lo otro. No, no, no pasa más nada hasta que nos consulte. Así es, presidente. ¡Viva Guaidó! ¡Viva Guaidó! Mientras esto ocurría afuera, ya habían transcurrido más de dos horas. Un diputado opositor rebelde propuso iniciar la sesión sin Guaidó. El reglamento interior y debate así lo permitía. La agresión comenzó desde que le quitaron el audio. ¡Viva Guaidó! Enseguida asaltaron los defensores de Juan Guaidó. Casi lo golpean. Secuestraron el auditorio donde se encontraba la cónsola de audio. Y aunque hicieron señas para que cortaran el micrófono, eso no impidió que comenzara a instalarse la sesión en ausencia de Guaidó, el único que faltaba. Tal como lo establece el reglamento interior y debate, en una situación de esta, el parlamentario de mayor edad asume. Y así coordinó el debate. Se nombró a una secretaria accidental que leyó el único punto del día, la elección de una nueva directiva. A viva voz se propuso la fórmula alternativa a Juan Guaidó. Se procedió a la votación y luego a la juramentación de la nueva directiva, ahora presidida por Luis Parra, quien formaba parte de las filas de Primero Justicia. Pero nuevamente la violencia para tratar que no avanzara la sesión. ¡Venicen la sangre de los venezolanos! Aquí todo el mundo se cree dueño de la razón y creen que tienen el derecho de aniquilarte políticamente. Hoy venimos aquí como una alternativa democrática a pedirle a todo el parlamento a que cese la confrontación, a que en esa confrontación no gana nadie. Paralelamente a la sesión de pronto Juan Guaidó decidió, ahora sí ingresar, violando el sistema de seguridad. Anteriormente le había dicho que entrara, pero dijo que no. En virtud de la negativa de Juan Guaidó de venir aquí con una estrategia perversa, de buscar romper el coro, romper el coro porque no tenía los votos. Nosotros sospechábamos que iban a hacer eso. Pero repito, aquí hay la rebelión de las regiones. Juan Guaidó instaló una sesión paralela en la sede de un medio de comunicación y otra vez se autoproclamó presidente de Venezuela y ahora también de la Asamblea. La nueva directiva sigue siendo opositora, pero con una visión de convivir en medio de las diferencias y su misión es reinstitucionalizar el parlamento. Madeline García, Telesur, Caracas, Venezuela.